Si quieres que tu fiesta sea todo un éxito, entonces llama a los profesionales. Sonido Milenio. Profesionalismo, talento y mucha experiencia. Un solo concepto. Sonido Milenio. 678-949-3934. Audio, iluminación y video. Y lo más importante, maestro de ceremonia 100% profesional. Ahora te ofrecemos dos paquetes. Paquete número uno, sonido, luces, pantallas de video, maestro de ceremonia y la grabación de tu video. Además la transmisión en vivo de tu fiesta. Paquete número dos, lo mismo antes mencionado, pero incluye una pista luminosa. Aparta tu fiesta. 678-949-3934. Síguenos en Facebook, Sonido Milenio Atlanta. YouTube, Sonido Milenio Atlanta. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. También Acapulco tiene de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida. San Marqueña de mi amor. San Marqueña de mi amor. San Marcos tú eres querido. Se dice por donde quiera. San Marcos tú eres querido. Se dice por donde quiera. Por tus mujeres hermosas. Como flor en primavera. San Marqueña de mi vida. San Marqueña de mi amor. San Marqueña de mi amor. Hasta parece que me estoy tomando un coco. San Marqueña de mi amor. San Marqueña de mi amor. San Marqueña de mi amor. Del whisky y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Y emborracha al presidente Y también al gobernador Que reque Que reque Que reque Que reque Ándale con los que reques Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Te dijo la testaruda No bebas el agua ardiente Vas a morir de una cruda Y que amarga será tu suerte Que reque Que reque Cuando la muerte se inclina Va a llevarse a los mortales Va a llevarse a los mortales Y cuando la muerte se inclina No valen las medicinas Ni vidas artificiales Ni los caldos de gallina Con todos sus materiales Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque De todo soy descendiente Cuando me pongo a tomar Cuando me pongo a tomar De todo soy descendiente Mi padre es el agua ardiente Mi padre no es el mezcal El repino es mi pariente Ni el culto hermano carnal Que reque Ándale seguimos señores Y dice Que reque Hasta Oaxaca Nos vamos Oiga si señor Con leche de leña Y dice Que reque Que reque Que reque Que reque Y dice Entra la negra bonita, que te quiero ver bailar Entra la negra bonita, que te quiero ver bailar Esta linda chilenita, que te vengo a dedicar Pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Pero ándale preciosa, cachete es color de rosa Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca No me enseñen a matar, porque se como se mata Y en el agua se lanzar, sin que se moje la riata Pero ándale chiquita, que te quiero mamacita Pero ándale preciosa, cachete es color de rosa Ándale señores, vamos a ponerle movimiento a la pista Vamos a ponerle movimiento Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 moviendo el culito Y sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo Barri, barba, 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 no Al otro, para atrás, para adelante Y mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Girando, girando con ese cuerpito Que está delirando Yo tengo una culebítica Iba por una varítica Yo tengo una culebítica Iba por una varítica A ella le decía que sí, chico Y ella que no, chico Me conté es tótico A ella le decía que sí, chico Y ella que no, chico Me conté es tótico Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 moviendo el culito Y sa, 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 muy sexy y bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Como si fuera una culebítica Y gira, gira, gira tu cuerpo Como si fuera una culebítica Y gira, gira, gira tu cuerpo Como si fuera una culebítica Yo tengo una culebítica Iba por una varítica Yo tengo una culebítica Iba por una varítica A ella le decía que sí, chico Y ella que no, chico Me conté es tótico A ella le decía que sí, chico Y hallazgue el óptico, mejor testótico Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 moviendo el culito Sa, sa, sa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo Pa' arriba, pa' bajo, pa' un lado, pa' el otro Pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Move tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpito que está delirando Yo tengo una culevítica, iba por una varítica, yo tengo una culevítica, iba por una varítica, a ella le decía que es cítico y ella que es nótico, me concesótico, a ella le decía que es cítico y ella que es nótico, me concesótico. Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, 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 muy sexy y bonito, mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culevítica, ay, gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culevítica, ay, gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culevítica. Yo tengo una culevítica Iba por una varítica Yo tengo una culevítica Iba por una varítica A ella le decía que es cítico Y ella que no tico Me conté es tótico A ella le decía que es cítico Y ella que no tico Me conté es tótico Y eso fue Ahí nomás seguimos Culevítica Dos, cinco Bailando y gozando señores La presencia del gigante Los sonidos en la tanda lloría Sonido Milenio Hoy les saludamos Los invitamos a bailar Música Alegre Música que tiene sabor Música de la costa De Guerrero Sus amigos de Rosa Costeña 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 Y cuando pase la cámara Vamos a saludarla Una sonrisa Una sonrisa A la señora de rojo Ahí está No se nos olvide Que estamos grabando en vivo Señores Estamos en el DVD El último DVD de la noche Lo estamos quemando en vivo Ella estaba muy bonita Así Música de la costa Música de la costa Y yo le decía que es cítico Y ella que no tico Me conté es tótico Y yo le decía que es cítico Y ella que no tico Me conté es tótico Música de la costa Y yo le decía que es cítico Y yo quiero saber Quien es Alfonso Arcos ¿Alguien lo conoce? A ver Quiero que le hagan una rueda Quiero que le hagan una rueda Lo pongan en el centro de la pista Ahí va Y todos juntos ¡Hágale una bulla! Música de la costa